Un acto de intolerancia tiene en delicado estado de salud a una mujer que protagonizó una pelea con arma blanca en el Parque Santander de Cincelejo a las 8.45 de la noche de ayer. Se trata de Ingrid Patricia Sánchez Molina, de 37 años, natural de apartado de Antioquia, quien se enfrentó en una riña con Grady's Montiel en hechos que son investigados por las autoridades. Al parecer, ambas mujeres trabajan en las noches en el parque, al lado de la Catedral San Francisco de Asís. Aunque se desconocen los motivos que originaron la gresca, algunos testigos manifestaron que Ingrid Patricia fue quien primero intentó atacar a Grady's con un puñal y ya esta en defensa rompió una cerveza y con el pico la agredió en el ojo izquierdo. De inmediato, Ingrid fue llevada hasta la clínica Rey David con un pedazo de vidrio incrustado en un ojo y una cortada en el brazo izquierdo, mientras que Grady's Montiel ingresó al hospital universitario con cuatro puñaladas. En la mañana de hoy fue dada de alta, mientras que Ingrid aún continuó internada en la clínica, a la espera de que un médico especialista valorara la lesión en el ojo. Telenoticias, para estar bien informado.